Encuentro concertación en el auditorio del Banco Nación. Los principales oradores, este hombre, el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Amado Boudou señaló que durante dos décadas, los más poderosos que querían mantener el estado de las cosas sin realizar transformaciones, trabajaron para que hubieran más gerentes que intendentes. En referencia a la recuperación de la política, desde el 2003, dijo que a diferencia de los gerenciadores, los políticos, no queremos ser los más eficientes de algo que perjudica a la población. Entre otras cosas, dijo la ley de medios, por ejemplo, que no salió de un huevo, salió del Congreso, con una calidad institucional inobjetable, no se puede aplicar en su totalidad porque el grupo Clarín, con las medidas cautelares de algunos jueces, parece demostrar que tiene un estatus superior en cuanto a la ley, expresó. El vicepresidente aseveró también que grandes partes del sistema judicial parecen estar trabajando para que no pueda concretarse la aplicación de las leyes votadas hace poco en el Parlamento. Tanto Vudú como el jefe de gabinete, Juan Manuel Abalmedina, fueron los oradores principales en el encuentro que intendentes, legisladores y dirigentes de Concertación Forja, realizaron en el auditorio del Banco Nación.